Hola amigos bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien y si no es así espero que todo, todo, todo mejore Yo soy Leo Y pues bueno, esta vez voy a hacer una video reacción a esta canción que se llama Caliente de Lali Lo voy a tocar con Pablo Yo investigué un poco hoy de ellos porque mi amigo Gonzalo Gracias Gonzalo, te mando un saludo y muchísimas gracias por recomendarme esta canción para que haga la video reacción Y pues voy a, voy a este, es la primera vez que yo escucho algo de Lali creo que ya había escuchado algo hace un tiempo Y de Pablo no, nada más di que es una drag queen y pues me llamó más la atención no, saber como que es lo que hacía Y pues voy a hacer mi video reacción a esta canción que se llama Caliente No olviden suscribirse a mi canal y pasar a ver mis otros videítos Ok Ok Lali sí, español, pero Pablo creo que brasileña Ok Ahí se ve muy bien Oh, la verdad está buena la canción, eh, tiene buen ritmo Creo que Lali no hace como este tipo de música, pero pues, eh, Pablo sí la hace Se ve muy bien, se ve muy bien, la verdad es que me imaginaba otro tipo de cosa Se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien, la verdad Parece muy mujer El video hashtag un poco en lesbianas Está buena la canción, eh, el video está como un poquito, como que nada más están en la playa Miren, metido un poquito más de cosas Se ve bien Lali con el cabello recogido y largo, ¿no? Caliente Caliente Oh, ya ahí están haciendo otra cosa, ya van a una fiesta Pues claro, tienen que mostrar todo El video hashtag un poco en lesbianas Está buena la canción, eh, el video está como un poquito, como que nada más están en la playa Miren, metido un poquito más de cosas Se ve bien Lali con el cabello recogido y largo, ¿no? Caliente Caliente Oh, ya ahí están haciendo otra cosa, ya van a una fiesta Pues claro, tienen que mostrar todo el sabor brasileño ¿No? Ya había escuchado mucho de Pablo, pero nunca había visto un video así tal cual La Lisi está cantando en... Ay, a ver, canta en español Pues está muy buena la canción, me gusta, tiene bastante ritmo, eh Como que siento que tiene este, este saborcito Y además está bastante bien el video y, o sea... Y la calidad de drag de él es muy buena, o sea, realmente se ve muy bien Si no la ves así, pues sí, pues... Bueno, yo sí pensé que es mi cabello Que me figura un poquito acuaria Y pues bueno Sinceramente es la primera vez que veo algo de Pablo Y de Lali así Me gustó la canción Creo que voy a seguir escuchando más canciones Voy a seguir viendo porque me llamó la atención Todo lo que puedo ver más Porque estuve viendo así rápido los videos Y vi que tenía millones de visitas en sus videos Pablo Entonces me quedé de... Mira, o sea, yo creo que Brasil deben ser muy abiertos Porque pues... Pues sí Y pues bueno, esa es mi video reacción Si quieren que haga una video reacción a otra canción o algo así No duden en ponerlo aquí en los comentarios Y yo soy Leo Esto es Gatsap Leo Y bye